Bueno, ya tenemos semifinalistas, en este caso la Juventus de Turín y la Asociación Deportiva Mónaco. Los dos que quedaban en liza han pasado ya a la final, quedan eliminados el FC Barcelona y el Borussia Dortmund. Y el Barcelona, Antonio Medano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? No ha respondido a las expectativas, esa remontada que se antojaba en Barcelona posible, o así por lo menos lo vendían algunos de sus futbolistas, pues no se logró. Sí, es verdad que llegaban esperanzados, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes sentados contra el PSG, que es verdad que hacía falta un gol menos que contra los franceses esta noche, pero bueno, al final no ha podido ser. Se ha visto una Juventus mucho mejor plantada que el Barça, muy seria, muy estable. Es verdad también que el Barça ha tenido muchísimas ocasiones, sobre todo en la bota de Messi, que se esperaba también un poquito más de acierto, sobre todo en los disparos y pases. Pero bueno, al final es verdad que la Juventus, el PSG, es un equipo mucho más experimentado en Champions, con mucho más historial y que sobre todo a nivel defensivo es de otro mundo. Bueno, pues vamos por partes, Antonio. Justo me quedo con el primero de tus comentarios. El Barcelona necesitaba marcar gol, necesitaba hacer un asedio, Luis Enrique había dicho atacar, atacar y atacar en la previa de este partido. Y aunque el ataque fue mayoritariamente azulgrana, hubo un 65% de posesión, hubo más tiros. En general, del Barça a puerta solamente fue un tiro, claramente a puerta, por cuatro de los juventinos. El Barcelona quiso, pero no pudo. Sí, yo creo también que le afectó mucho el primer tiempo, porque es verdad que se le vio un poco espeso, se le vio un poco falta de idea, sobre todo en línea de tres cuartos. Y es verdad que la MSN no conectó como a lo mejor le hubiera gustado. Sí que es verdad que Messi, como he dicho antes, tuvo muchas ocasiones, el que más lo intentó y posiblemente el mejor del partido. Pero bueno, al final, si te hacen falta tres goles o cuatro más bien y no consigues ni uno, por lo menos los 15 primeros minutos, 30, el final se te pone muy cuesta arriba. No solamente en los 15 primeros minutos de esa primera mitad, sino en la eliminatoria. El Barcelona se queda fuera de la Champions League sin marcar un solo gol, ni en la ida ni en la vuelta. Por tanto, las estadísticas a nivel de la MSN principalmente, muy muy negativas e incluso preocupantes de cara a la Liga. Recordamos que este domingo juegan contra el Real Madrid, el Clásico, y tienen que vencer en el Santiago Bernabéu para seguir con opciones de conseguir el título liguero. Has hablado de Messi, que a pesar de que capitalizó el juego ofensivo, volvió a quedarse sin marcar. Las estadísticas del argentino, los cuartos de final son muy negativas, lleva bastantes ediciones sin lograr el tanto. Y quizás Neymar es el que esté recibiendo el protagonismo. Messi necesitaba más que nunca marcar después de esos cinco goles de Cristiano Ronaldo, tanto en la ida como en la vuelta, ante el Bayern de Múnich. Pero una vez más, se quedó a cero. Sí, es verdad que no marca desde hace cuatro años en cuartos de final. El año pasado ya contra Atlético y hace dos también se quedó a cero. Y sí que se pide un poquito más de él, a lo mejor, de los partidos decisivos. A ver si logra un poco resarcirse el domingo en el Bernabéu, porque al final es una cita muy importante. Yo creo que al final él lo sabe, que va a estar en el escaparate de todo el planeta fútbol y hace falta dar un paso adelante. Sobre todo teniendo en cuenta que el Barça no acaba la temporada. Aún le queda, además de la liga, que está complicada, pero bueno, no es imposible. Y sobre todo teniendo este enfrentamiento directo, le queda la Copa del Rey, que juega contra un rival de menor envergadura como el Alavés. Y se supone que, bueno, se supone no, está obligado a ganarla más bien. A ver qué pasa con Messi, si da un paso al frente también con Luis Suárez y Neymar y tiran del carro y un poco contrarrestan esa falta de equilibrio que le hace falta al Barça en el centro del campo. Sobre todo, como vimos, en la ida con un Maserano perdido y con un Luis Enrique que no sabe dar con la tecla si le falta Busquets. Has hablado de las malas estadísticas de Messi en cuartos de final. Bueno, las podemos hacer extensivas un poco a todo el FC Barcelona. Por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, el Barça se queda fuera de la semifinal de la Champions, excepto en 2015, que vencieron en junio ante precisamente la Juventus de Turín. Las otras tres ediciones se han quedado fuera de la Champions, ante el Atlético de Madrid en dos ocasiones y esta vez ante la Juventus de Turín. Por contra, has hablado del Atlético de Madrid, un equipo que en las últimas cuatro ediciones, en tres de ellas, excepto la vez que le eliminó el Real Madrid, sí que ha pasado a los cuartos de final. No sé, Antonio, si tú opinas que el Atlético de Madrid ahora en Europa es el referente, junto con el Real Madrid, por detrás del Barça. Y antes de que despidas, te voy a preguntar también una pequeña opinión acerca de ese Mónaco que se ha plantado en esa semifinal de la Champions. Bueno, haciendo referencia a tu primera pregunta, yo creo que sí, que el Atlético de Madrid está por delante de la Juventus, pero un paso por detrás del Real Madrid, que al final sí que tiene más experiencia en la pasado, justo como la Juventus, en la comparación contra la Juventus con el PSG, tiene más experiencia, sabe jugar determinados partidos a un nivel mucho más sólido, mucho más seguro. Y bueno, si no se enfrentan en semifinales, yo espero que al final por lo menos haya una final española y que, aunque solo sea por las estadísticas, gane el Atlético de Madrid. Así que bueno, ya saben, si les ha gustado el vídeo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle un me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!